Cuba Información Medios y agencias nos hablan de un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba presentado por el llamado Observatorio Cubano de Derechos Humanos que afirma que la pobreza en la isla se ha duplicado desde enero. ¿Una ONG, un informe con estadísticas parece algo serio o no? Veamos, en primer lugar este informe no es un informe, es una simple encuesta de muestreo aleatorio que leemos recopila las percepciones, percepciones no datos empíricos, de 1200 personas mediante una red de observadores en la isla. ¿Y quiénes forman esta red de observadores? Se lo contamos. Son miembros de la llamada disidencia cubana. Una encuesta, por tanto, con un sesgo ideológico absoluto y sin el menor valor científico. El estudio nos descubre que en estos meses de pandemia ha habido una disminución drástica de los ingresos familiares en Cuba, así como de los indicadores de nutrición o salud. Una conclusión de Pero Grullo, si tenemos en cuenta que este país turístico tiene desde marzo cero ingresos por turismo. Además, las carencias reales de la población cubana ya antes de la pandemia no son un secreto que descubra esta encuesta, que silencia cuál es el elemento estructural que está en su raíz. El bloqueo de Estados Unidos que solo en el último año ha causado pérdidas por 5.000 millones de dólares a un país pobre como Cuba. Un bloqueo que es silenciado también en las notas de medios y agencias, que censuran además otro aspecto, quizá el más importante, para entender la esencia de este informe. ¿Quiénes lo pagan? Son la National Endowment for Democracy, NET, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es decir, el Gobierno de Estados Unidos. La NET, en los últimos cuatro años, ha entregado 454.000 dólares al citado observatorio cubano. La USAID, solo este año, 127.000. Por eso el informe fue presentado por quien lo paga, el mismísimo jefe de la USAID, John Barça, que declaró culpable de todos los males al sistema comunista de Cuba y su fallida política económica. Ni la menor mención, por supuesto, a las 130 nuevas sanciones de su gobierno contra la economía cubana en los últimos dos años, 50 de ellas en tiempos de pandemia. A la crisis de combustible en la isla debido a la persecución de las compañías navieras. A la prohibición de viajes, cruceros y compras, que ha reducido aún más los ingresos por turismo. Al cierre del envío de remesas o a la ley Hems-Barton, que cercena la inversión extranjera. El informe, un traje a medida de la Casa Blanca, concluye que las carencias en Cuba se deben, oigan bien, a la falta de reformas para que haya un estado de bienestar. Resumiendo el mecanismo, el gobierno que bloquea la economía de Cuba paga a una ONG, de Madrid mejor que de Miami, para que haga un informe sobre las carencias económicas del pueblo cubano. La ONG, a su vez, paga a miembros de grupos disidentes de la isla que encuestarán a personas de su entorno. El estudio no mencionará una sola vez la palabra bloqueo y endosará la culpa de todos los problemas al gobierno cubano. Será difundido por varios medios corporativos, además de por un enjambre de medios digitales financiados también por Washington. Dos ejemplos. Diario de Cuba y Cubanet han recibido cada uno en cuatro años 1.300.000 dólares de fondos federales. Con el informe y las noticias publicadas, las organizaciones disidentes harán lobby para pedir más sanciones contra Cuba en Estados Unidos y Europa, y así ahogar aún más la economía del país. Para en el próximo informe volver a denunciar los bajos salarios o la escasez de medicamentos en la isla. En Cuba hay prestigiosos centros de investigación que sí realizan verdaderos informes sobre pobreza, desigualdad, racialidad o violencia de género, como el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS, que aplican metodologías verdaderamente científicas con muestras extensas y representativas, y plantean además críticas y propuestas de cambio. Cambios desde La Habana y no desde Washington.